¿Perdiste el color brillante del primer día? Es tiempo de algo nuevo. ¡Tadam! Nuevo Preferences Brillo Prolongado de L'Oreal con magnificadores de brillo y cinco semanas de acondicionamiento. Castaños más radiantes, rojos resplandecientes y rubios más luminosos. Ponlo a prueba. Preferences de L'Oreal Paris, color perfecto que no se desvanece y brilla por siempre. Porque tú lo vales.